Hola, Goga, Santi, amigo de Caracol, 2.400 el kilometraje que nos queda para cruzar el Col de la Madeleine por una ruta nueva, no por donde se ha subido en las 26 ocasiones anteriores, cuando se ha cruzado este puerto en competencia en el Tour en muchas ocasiones y también en el Dauphiné, le quedan dos kilómetros a David de Formolo, que hizo parte de la fuga inicial, eran ocho, Formolo está en la clasificación general a 4.54, con el tiempo que lleva sobre el grupo principal, es líder virtual en carrera y la otra novedad es que en la clasificación de la montaña no ha sumado Formolo, no aparece en la clasificación, así que sumará sus primeros 15 puntos porque es premio de categoría especial y se catapultará de entrada al segundo lugar, Michael Char tiene 16 puntos, Roglis tiene 15 y Thibaut Pinot tiene 12, esa es la lucha por la montaña hasta el momento, así que va a entrar en esa conversación David de Formolo. Vamos a ver cómo termina David de Formolo, este último paso por el Col de la Madeleine, tomando en cuenta que estamos rozando los 2000 metros sobre el nivel del mar, Santi, ¿qué te acuerdas de esa subida del Col de la Madeleine? ¿Qué características tiene? Y es que Formolo de repente obviamente baja un poquito, pero ha mantenido un ritmo bastante decente, como para seguir manteniendo sus expectativas y estamos por la extrema lateral izquierda de la carretera para empezar también a buscar esas primeras rampas, el último puerto de montaña que es de casi 15 kilómetros. Ya vamos por los últimos kilómetros y ya estamos obviamente aquí ingresando a la parte más sabrosa del terreno que es la llegada en alto, monte de San Martín de Belville. 100, vamos a ver si el ritmo le agota a este hombre, pero se ve con mucho entusiasmo, les decimos esto es de 300, pero el segundo kilómetro ya empieza a endurecerse porque sube al 9. Es uno de los tres complejos turísticos de esta región de Saboya, este es San Martín de Belville, el otro es Valtorense y el otro es Lemeneurs, son los tres complejos turísticos que marcan el verano en esta región y que en invierno son estaciones de esquí, estamos subiendo, en este momento comienza el ascenso, una zona históricamente muy valiosa para la historia de Francia. Sergio ya no da más, ya nos dice que ya está aquí, llegó la tortura, pues es que se entiende, se entiende amigos, él se cayó y está tratando de poner su mejor voluntad, pero hay un momento en que también no se puede forzar porque la meta está en el Tour, Santi, se puede recuperar, así que con calma. Sí, no, antes muy bien, o sea, es que luego de una caída, además de la tensión, del disparo de adrenalina que sufres en ese momento, los golpes y el músculo inmediatamente se resiente, la fibra muscular de un ciclista es suelta, es suave y cuando la sometes a este tipo de impactos, de caídas, pues sufres mucho y al día siguiente amaneces con un mal rendimiento sobre la bici. Entramos al último kilómetro, es la etapa número 3, David de Fórmulo no hace un impacto en clasificación general por la diferencia que en este momento guarda, pero ya van a venir y le van a decir que apriete porque solamente son 57 segundos, sería apenas su segunda victoria en World Tour en la carrera de este corredor que tiene 27 años y que ganó ese título nacional de ruta en Italia de una manera brava, porque también lo hizo así, en una salida de los últimos 40 kilómetros en solitario parece que se acordó de esa página y en este momento se pone a trabajar otra vez Epcos, está mandando en este momento un ritmo parado en pedales, no se separa nadie del grupo, ya Lennar Camda ya no aguanta más, Miguel Ángel López está cerrando el grupo, ¿qué va a pasar atrás? Le cuesta trabajo a David de Fórmulo, quiere tocar la puerta de la gloria, 53 segundos, el UAE Team Emirates también está buscando hacer de esta temporada algo con réditos positivos, 13 son las victorias que tiene el equipo hasta ahora, la última se las dio Fernando Gaviria en la vuelta a Burgos, ya no va a ir más me parece, Pavel Sivakov, aquí están estos últimos pedalazos, la gente le aplaude a rabiar a David de Fórmulo, es que la verdad hacerlo desde la fuga, una fuga que pudo culminar él también de manera individual en el call de la Madeleine, hay que aplaudírselo a este muchacho, pero desde el 2015 no ganaba una etapa de este calibre, hablamos de World Tour y de Pavel Sivakov, se pone por delante, aquí viene Daniel Martínez, damas y caballeros, aquí viene el de Soacha, está tratando de saltar, bueno para él, ojalá no tenga una persecución directa porque sería una muy bonita subida en clasificación general, Daniel Martínez lo dejó bien ubicado, Rigoberto Urán, ya también no puede ir más Sepkos, aquí cada quien está remando para su santo, vamos con un David de Fórmulo que por las últimas va a ganar la etapa, atrás están reventando también las piernas entre los favoritos, para hacer diferencia, para ir por la bonificación de segundo y de tercer lugar, David de Fórmulo va a ganar la etapa, les decimos es la décimo cuarta de la temporada para el equipo del UAE Team Emirates, la segunda de por vida para este corredor, World Tour ya puede respirar tranquilo, ha ganado en San Martín de Belville, pero atrás viene la candela, atrás había saltado Daniel Martínez, todavía no sabe, lo controlaron, lo controlaron a Dani, y aquí viene Guillaume Martín, lo queremos ver también a Miguel Ángel López, se está sufriendo un poquito, se está quedando del grupo, tampoco está Nairo Quintana, no está ahí tampoco, y Primo Roglic va a cerrar la pinza, tampoco está en este grupo Egan Bernal, así que Roglic está sentenciando otra bonificación y ahí Tibó Pinó entra tercero, hay un corte, vamos a esperar el corte, ahí está Miguel, ahí está Nairo, y viene también Egan Bernal, o sea que el que terminó mejor en este grupo fue Dani. Por cronómetro son 7 segundos, por cronómetro manual, entre el momento en que cruza el líder de la general Roglic, que además toma 6 segundos de bonificación, tenía diferencia de 12 sobre Pinó, le va a tomar 18 con esa bonificación, pero si le dan el corte, podría tomarle 7, 8 segundos más a Superman, a Nairo y a Egan, que llegaron en esa parte de adelante, pero obviamente con un cortecito de tiempo, va a aumentar su diferencia en la general y sigue mostrando poderío, sigue exhibiendo potencia en la llegada, Primo Roglic volvió a rematar, los últimos 300 metros son lo de él, arranca, se va sentado y nos deja regalos.